Y hola que tal parceros, espero, espero lo estén pasando super bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como saltar la cuenta de Google en cualquier dispositivo móvil Samsung En este caso en mis manos tengo un A52 con la versión de Android 13 y el último parche de seguridad de lo que viene a ser diciembre Y también puede funcionar con algún parche nuevo que esté, supongamos de enero, febrero, está solo de intentar Y si, como les dije, puede funcionar para cualquier teléfono, A23, A24, A54, A53, A70 Todas las referencias entran dentro de este tutorial, así que para no hacerlo tan largo voy a comprobarles de que me está pidiendo cuenta de Google este teléfono Ya estamos conectados a una red Wi-Fi, vamos a darle en siguiente Y como pueden ver ustedes acá me piden patrón de seguridad, el cual yo no me lo sé Vamos a darle a usar cuenta de Google y como pueden ver ustedes me pide la verificación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros muchachos? Resulta y pasa que hay un par de programas que pueden llegar a funcionar con este teléfono y para esta versión ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora chicos? Prácticamente vamos a hacer como un degradado de su sistema operativo Ya les voy a enseñar que es lo que necesitamos sacar de este teléfono Para esto nos vamos a ir aquí a llamada de emergencias Y vamos a escribir asterisco numeral 0 asterisco numeral Y cuando nos salga estas opciones, que más de uno debe conocerlo Vamos a ver aquí donde dice versión Y vamos a estar muy pendiente con esto Aquí como pueden ver esta es la referencia de mi equipo Es una A525M, ¿vale? Hasta aquí llega la referencia Son como de 4 a 5 letras entre números y obviamente letras Y después de eso vamos a tener otros números como ven ustedes acá Y si ustedes se fijan aquí en la mitad de todo esto hay un 6 ¿Por qué destaco este 6? Este es como el número de serie que viene con este sistema operativo En este caso es Android 13 Y con su parche de seguridad, ¿no? Ustedes se fijan aquí lo tenemos Y aquí tenemos el modelo que sería del teléfono Un SM-A525M, ¿vale? El de ese lo vamos a omitir Este es Vamos a tener esto en cuenta Lo vamos a anotar Y vamos a ir directamente a lo que viene a hacer a nuestra computadora Con estos datos Vale muchachos, ya estando aquí en nuestra computadora Yo les estaré dejándoles este programita Que lo tenemos acá Que se llama 0KNOX Tenemos también los drivers de Samsung Y si supongamos que tú ya digas No, es que este programa ya lo conozco No me funciona porque está parchado para junio Ya te voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer nosotros Vamos a descargarlos Aquí abajo estará un enlace Al cual van a tener para descargar este programa Y está este driver Y también vamos a tener un enlace para la página de SanFW Y ahora estando dentro de la página esta que tenemos aquí SanFW Les recuerdo que el enlace lo consigue en mi página Aquí vamos a escribir la referencia que vimos en el teléfono En este caso era SM A525M Esta era la referencia Vamos a ver aquí Normalmente viene con un guión Y aquí nos aparece, ¿vale? Si nosotros le quitamos este Pues aparece que hay dos versiones La F, puede que tu teléfono sea la F Si tú tienes un, yo que sé Un A23 Pues aquí vas a tener muchos A23 Si tienes un A24 Supongamos que tenga, yo que sé Más referencias Y por lo menos referencia G Aquí las puede conseguir todas En este caso es un A525M Y aquí lo vamos a tener Vamos a darle un clic Y vamos a irnos nosotros a elegir nuestro país O del país donde venga el teléfono Yo en este caso soy de Colombia Voy a elegir esta que tengo acá Ya que esta no tiene nada de compañías No tiene Claro, Movistar, Tigo, nada Nada, nada, nada Ustedes pueden elegir el de su país Pero yo voy a elegir el del mío En este caso Colombia COO Ya estando aquí dentro muchachos Si ustedes se fijan Tenemos los sistemas operativos Y en este caso Android 13 Y que hay en especial Si ustedes se fijan acá Aquí tenemos las versiones En este caso la última que salió Para este teléfono Fue el primero de diciembre Normalmente salen casi todos los primeros Que nosotros vamos a recibir En este caso en el 2024 No recibimos actualización Solo en el 2023 Si ustedes se fijan Tenemos la versión de Android 13 Como les dije Y el Beam 6 En este caso el Beam 6 No cambió en lo absoluto Desde la versión de junio Solo de julio Entonces lo que vamos a hacer nosotros muchachos Es elegir el último Que tenga la sigla de nuestro teléfono Que fue el que les enseñé El 6 Que vamos a hablar Si ustedes les aparece un 5 Pues eligen el último del 5 Aquí hay muchas más páginas ¿Por qué no nos pasamos para el 5? Porque cuando vayamos a instalar El sistema operativo Nos va a arrojar un error Entonces voy a proceder a descargar En este caso hay dos versiones Siempre descargamos conmigo La última La que tiene básicamente Como más vulnerabilidad Entre más antigua Más vulnerabilidad Le damos a la account Dice Download Browser Y aquí ya se va a empezar a descargar Si a ustedes la página Les aparece un aviso acá arriba Tienen que desactivar Lo que vienen a hacer El AdBlock Que es lo de los anuncios Y ya está Aquí se va a empezar A descargar muchachos Esto puede tardar un poquito Dependiendo de su internet Normalmente esta página Tiene buenos servidores Y va bastante rápido Así que en 4 minutitos Voy a pausar esto Y cuando ya esté descargada Pues continuaremos Vale muchachos Ya una vez terminado La descarga Nos va a aparecer En la parte de aquí arriba Tan solo nosotros Vamos a Dependiendo de su navegador Pues lo vamos a arrastrar También a lo que viene a ser Al escritorio O donde ustedes lo quieran dejar Porque vamos a proceder A descomprimirlo Les recuerdo que es un archivo Bastante pesado Dependiendo de su teléfono Aparte de eso También vamos a descargar Este archivo Que es lo que viene a ser La herramienta de Odin Que se me olvidó decirles Al principio Pero vamos a enfocarnos Entonces le vamos a dar el clic derecho Y extraer en O vamos a abrir la carpeta En este caso El seed comprimido Y vamos a arrastrarlo Hacia una carpeta Que creemos nueva Vale Como ustedes quieran hacerlo Como les quede más fácil Lo vamos a hacer Esto se va a demorar Un poquito en descomprimir Ya que suele pesar Bastante los archivos Como les dije Así que sean pacientes Y vale muchachos Una vez terminado el proceso Nos va a quedar Esta carpeta Ya podemos dejar esto a un lado Lo mismo vamos a hacer Con Odin Podemos abrirlo Y lo vamos a poner Hacia afuera Estamos Ya tenemos todos los archivos Ahora si vamos a empezar Con el apartado de instalación Vamos a instalar Este driver Que es el que nos va a servir Para que la computadora Se comunique con el teléfono O sea que lo lea Que cuando lo conectemos Lo lea Vamos a darle clic derecho Y ejecutar como administrador O doble clic Y lo que viene a ser Aceptamos Tan solo le vamos a dar En siguiente Siguiente a todo Hasta que Cargue una barrita Como verdecita Y le diga finalizar Ya estaría listo Esto yo ya lo tengo instalado Aquí tenemos Lo que viene a ser El Odin Vamos a abrir El Odin muchachos Y vamos a ejecutar Este programita El que dice Odin Y tiene este iconito azul Doble clic Aquí nos va a aparecer Esto le vamos a dar Que aceptar Podemos cerrar Esta carpeta de momento Y aquí tenemos Lo que viene a ser El programa Odin Nos vamos a ir Para la parte de aquí Donde dice BL Vamos nosotros A irnos a escritorio Y vamos a buscar El sistema operativo Que descomprimimos En este caso Fue el de la 52 O el de que usted De comprimir su teléfono Entramos en él Y vamos a seleccionar También la casilla Que dice BL Como pueden observar Ustedes acá BL Un clic Y abrir Vamos a hacer lo mismo Con todas En este caso Vamos a irnos a la CP Seleccionamos CP Abrir Seleccionamos la CSC Está Y por último Vamos a seleccionar Lo que viene a ser La AP Aquí todo correcto ¿Por qué selecciono esta última? Porque este tiene El sistema operativo Y suele pesar ¿Vale? Normalmente puede que esto Le salga que no responde Que se va a cerrar Si le sale un aviso Aquí que la aplicación Se está cerrando Le dan en esperar Ya que pues El programa pues Como pesa bastante Se demora un poquito ¿Vale? Así que tan solo Nos queda ser pacientes ¿Vale? Como pueden ver aquí Ya está Cuando aparecen esas letras Porque ya está cargado Y ahora vamos a ir A nuestro celular Porque vamos a tener que entrar En modo downline Para hacer el flasheo Para esto Vamos nosotros A apagar nuestro teléfono Nos vamos a salir De esta ventanita Vamos a tener El volumen hacia abajo Y la tecla de encendido Para apagarlo Ahí está Lo vamos a apagar ¿Vale? Una vez apagado el teléfono Vamos a conectar Un cable USB A la computadora O tipo C Si lo admite tu computadora Y con el puerto De nuestro celular En este caso Aquí tenemos El tipo C De nuestro teléfono Pero antes de enchufarlo Vamos a oprimir Volumen hacia arriba Y volumen hacia abajo Los dos al mismo tiempo Si no oprimir encendido No lo oprimimos Y conectamos nuestro teléfono A la computadora Les recuerdo Que el cable Ya debe estar conectado A la computadora Y listo Soltamos los botones Y aquí como pueden ver Ustedes Tenemos lo que ven a ser El modo downline Del equipo Lo que tenemos que darle Es una sola vez Volumen hacia arriba ¿Vale? Para continuar Ahí está Y ya estamos dentro Listo Vamos a dejar Nuestro teléfono Por aquí Y vamos a proceder Nosotros muchachos A flashear En este caso Si ustedes se fijan acá A mi me aparece Una letrecita Como verde Y aparece un puerto En este caso Hice con 4 Ustedes le puede aparecer Con 12 Con 7 Eso depende mucho Ya es de su computadora Y el puerto No importa Si tiene otro número Diferente al mío Aquí en auctions Vamos a verificar Que esté auto reboot Y f.resetime Ya teniendo Ya teniendo esas opciones Vamos a verlo Dice start Y debe empezar Aquí arriba A cargar lo que Vienen a ser los archivos A pesar a cargar Una barrita aquí En verde Y en nuestro teléfono Normalmente También nos va a salir Una barra en blanco Yo sugiero dejar El celular Completamente quieto Eso sí Si a ustedes No les avanza Le dice fail O no les carga Muchachos Les bota algún error Yo les recomiendo Que usen El cable original Si lo tienen a la mano Si no es opcional Lo digo porque Con lo que viene a ser Un Samsung Z Flip Me parece el 3 Tuve problemas Que me daba fail Fail todo el rato Error error Y resulta y pasa Que era el cable Si puede sonar loco Pero resulta y pasa Que ese teléfono Tiene el sistema operativo Mucho más pesado Entonces Al ser archivos Más pesados Obviamente El cable normal USB a tipo C Pues genera problemas En cambio Cuando es tipo C a tipo C Pues lo que viene a ser La transferencia Es mucho más rápida Eso es un consejo Curioso Que descubrí Que me daba problemas Y eso si Traten de conectarlo Si tienen un computador De mesa En la parte de atrás Para que no les genere problemas Y si es un portátil Justo donde entra La entrada HDMI O los puertos de video Pues entre más cerca Este USB Pues mejor les va a ir También si es USB 3.0 3.1 También les va a ir Mucho mejor Vale muchachos Aquí como pueden ver Ustedes El proceso Pues ya está cerca Por terminar Más o menos Se demoró Unos 4 minuticos Alrededor Unos 5 minutitos Ustedes probablemente Lo vieron en pantalla rápida Y aquí dice Reset y PAS Cuando dice esto Significa que el teléfono Recibió el sistema operativo Bien Si a ustedes les aparece En rojo Y dice File Significa que no fue Flasheado O sea No fue instalado En el teléfono ¿Qué puede llegar A significar esto Chicos Si se llegan a preguntar Normalmente Cuando pasa esto Es cuando elegimos Un BIM Que fue el número En este caso El 6 Ustedes pudieron haber visto Un 7 en su pantalla Un 8 Probablemente Su teléfono Tenga uno mucho más alto Vale Y ustedes no se fijaron Por lo tanto Eso va a generar Ese problema Porque si tenemos 6 Instalamos un 5 Le va a aparecer fail Si no También puede ser Lo que les dije El cable USB Si su cable original Viene tipo C A tipo C Normalmente da problemas Si no ponemos Nuestro cable original Esto para equipos Que obviamente Tienen sistema operativo Más grandes Como 13 GB Si no mal recuerdo Con USB Nos puede bastar En la parte de atrás De nuestra computadora Si tenemos una computadora De mesa Si es de portátil Cerca los puertos Pues HDMI O DisplayPort O VGA El puerto que tengan cerca También puertos 3.0 Que son azulitos Para que pues El sistema operativo Se instale Eso es para evitar Cualquier otro error Aquí ya podemos Desconectar Nuestro teléfono A la computadora Si teníamos Poca batería Yo sugiero Dejarlo conectado Durante unos momentos Ya que el teléfono Obviamente se formateó Y lo que va a pasar Es que se va a demorar Un montón en encender Y si no tenemos batería Posiblemente le pueda pasar Algo Así que yo voy a hacer Un corte aquí de cámara Pero ahora que inicie Porque se va a demorar Más o menos Unos 5 a 10 minutos En encender Y cuando esté encendido Pues continuaremos Vale muchachos El teléfono ya inició Inició correctamente Aquí nos está dando La bienvenida Vamos a hacer un inicio Rápido Para que vean Que obviamente Me va a seguir pidiendo La cuenta de Google No es como que Ya se le vaya a quitar Aún nos falta Un último paso Aquí como pueden ver Dice que se intentó Restablecer Vamos a conectarnos A una red wifi Nuevamente Aquí está Ya estamos conectados Vamos a darle Vamos a darle Que siguiente Obviamente muchachos Se va a demorar Un poquito En cargar aquí Normalmente se demora Bastante Unos 3-5 minutos Si a ustedes Se les llega a demorar Así que voy a hacer Un cortecito aquí Rapidito Y cuando ya me pida La cuenta de Google Pues vamos a continuar Vale muchachos Aquí como ya les había dicho Nos acaba de mostrar El patrón Tenemos que poner un patrón Para poder desbloquear Si no tenemos que Hale aquí En usar cuenta de Google Y nos va a enviar A poner un correo Tal y como les mostré En un principio Aquí está claramente Que es lo que vamos a hacer Ahora nosotros muchachos Vamos a irnos para atrás Del todo Aquí a inicio Y vamos a irnos nosotros A llamada de emergencia Vamos a irnos nosotros Aquí vamos a escribir Asterisco numeral Cero asterisco numeral Vamos a volver otra vez Al menú este Pero esta vez No nos vamos a meter A ningún lado Listo Vamos a dejar Nuestro celular por acá Vamos a regresar A la computadora Vamos a apartar Estos programas Que ya no vamos a usar Y vamos a usar este El que teníamos Lo vamos a descomprimir Ustedes les va a venir Como en esto En un archivo así comprimido Lo vamos a descomprimir Y les va a quedar esta carpeta La vamos a abrir Y vamos a abrirlo Con doble clic No más Dándole doble clic Ya lo tenemos Y una vez abierto Aquí como pueden observar Ustedes Está el programa No lo detecta Ni el activirus Así que significa Que está bastante libre Por ese lado Lo que vamos a hacer Nosotros muchachos Es vamos a conectar Nuestro teléfono A la computadora Así en este modo Ahí está Lo conectamos Aquí aparece vacía La carpeta A ver si aquí No lo detecta Aquí lo ha detectado Lo vamos a seleccionar En la parte de acá Y ahora muchachos Lo que tenemos que hacer Bueno cerremos el Odin Obviamente Vamos a cerrarlo Para que no pase nada malo Y vamos a darle En justamente este Podemos ir probando Uno por uno Vale Supongamos este primero Nos va a preguntar Que si está conectado El celular a wifi Vamos a dar que sí Y aquí va a empezar A hacer pruebas Nos dice que entremos A este modo Ya estamos dentro Que es con este Vamos a dar que aceptar Y aquí va a empezar A hacer pruebas Si no nos funciona Si no nos sale nada En nuestro teléfono Vamos a probar El método número 2 También le vamos a dar Que sí Ok Le damos acá En aceptar Esperamos tantito Que a esto se cambie Vale Nuestro celular No nos mostró nada Vamos a probar Este último Que tenemos acá Vamos a dar que sí Vamos a darle Que aceptar Ahí va a empezar A hacer una barrita Va a empezar A hacer unas cositas En el teléfono Ahí se acaba De escuchar El teléfono A la computadora Y como pueden observar Ustedes Acaba de salir Este aviso Vamos a darle aquí Donde dice Permitir muchachos Y vamos a ver Donde dice En permitir Vale Ya teniendo Esto preparado Y listo Aquí en nuestra computadora Vamos a darle ahora En esta opción Donde dice Reset FRP ADV mod Vamos a darle Un clic allí Vale Ahí va a empezar Como vio Nos sacó Si a ustedes No les hace nada En lo absoluto Vale Si no se mueve Esta barra En nada Vamos a esperar Unos segunditos Y volvemos Y le damos A dar acá Vale Y aquí nuestro teléfono Pues ya se empieza A reiniciar Como pueden ver El método funcionó Aquí creo que el equipo No se va a formatear Si ustedes se fijan Acá tenemos La versión de Android 13 Y la que le instalamos Con la versión 6 Para que ustedes Miren que no fue nada falso No le cambié la versión Ni es otro teléfono Tiene la versión 6 Exactamente la misma Que le instalamos En este caso Lo podemos corroborar Acá Que es exactamente El mismo sistema WE2 Aquí está WE2 Entonces aquí el teléfono Como pueden ver Está iniciando Yo recomiendo No tocar nada De momento Hasta que El solito Empiece a evolucionar No Ahí está Como pueden ver Se desbloqueó Ya aparece Como si ya Se hubiese saltado Completamente Si a ustedes Les aparece Otra cosita Supongamos Un menú Que dice Aceptar Todos los términos y condiciones Le vamos a aceptar Le damos en siguiente Y ya los mandaría Directamente para acá Entonces muchachos Ya con esto Prácticamente terminaríamos Pero yo les aconsejo Esto Una recomendación De mi parte Vamos a bajar aquí Vamos a ver aquí Dice options Vamos a irnos nosotros Hasta lo último Donde Bueno Aquí en el buscador Prácticamente vamos a Formatear otra vez El equipo Para quitar todo problema Que se nos haya quedado Entonces vamos a poner aquí Restablecer Aquí restablecer Volvemos a darle Dice restablecer Y vamos a darle En restablecer acá Y todos los valores El teléfono se va a formatear Obviamente Se va a demorar un poquito En encender Aquí está Formateándose ya Y les voy a mostrar De que ya no me va a pedir La cuenta de Google Que quedó completamente libre Voy a hacer aquí Un pequeño corte Ya que pues obviamente Se está formateando Y se va a demorar en encender Y cuando encienda Pues ya continuaremos muchachos Vale muchachos Aquí el equipo ya encendido Como pueden ver Encendió correctamente Vamos a iniciarlo Vamos a hacer todos los pasos Este es el paso Que yo les decía Que si les aparece esto Que le den a aceptar Y ya Nos sale la opción De omitir Vamos a darle Que omitir Y como pueden ver Ustedes Ya directamente El teléfono Pues fue saltado Vamos a darle Que aceptar Vamos a darle Que omitir Por este lado Saltar de todos modos Porque quiero Hacer este video Un poquito más rápido Y pues muchachos Aquí ya ha acabado El tutorial Espero les haya gustado Espero les haya servido Y funcionado No olviden comentar Aquí en las cajas de comentarios Si te funcionó En tu teléfono Si no te funcionó Que versión de Android tienes Que teléfono tienes Para yo poder investigarlo Y hacer más videos Sobre esto También suscribirse Para apoyar Y activar la campanita De notificaciones Donde dice Todas las notificaciones Para que te lleguen Todos mis videos También estaré subiendo Contenido para A52 Como rotearlo Como instalarle La última versión De Android 14 Vale Que es como Hay unos truquitos Que se le van a hacer Bien bacanos Root y demás Y si es posible Hacerle overclock Para los juegos También les recomiendo Unos videitos Que tengo por acá De como jugué Fortnite En general Lego Fortnite En Android Que se que les va a gustar También mil pero que mil gracias A todos los nuevos seguidores Del canal A los nuevos top donadores Del canal Mil pero que mil gracias También otros dos videitos Por acá Que posiblemente Les pueda gustar Le encantar Y como que todos mis videos No me gusta enamorarlos Y hasta la próxima Chau chau